esperando, porque los apoyos al campo van a ser directos a los productores, empezando por los más pobres, porque tenemos que dar prioridad a aquellos a los que no les llegaba a través ni del Estado, ni a través de las organizaciones que manipulaban este dinero con fines electorales. Se acabó y ahora los apoyos en este 2019 llegaron directos y se dieron a 58 mil 460 campesinos. ¿A quiénes fueron a los que se les dieron? Ah, pues se dieron a los que tenían menos de 20 hectáreas de riego, o 5 hectáreas, perdón, a los que tenían de temporal y a los que tenían 5, menos de 5 hectáreas de riego. A esas personas se les dio el apoyo. Ya no pasó por ningún otro mecanismo, fue directo a los productores que producían fundamentalmente maíz, frijol y trigo para pan. ¿Por qué? Porque no podemos seguir dependiendo de comprar los elementos básicos para la alimentación de los vegetales. Esto sucedió en Guanajuato y a lo mejor ustedes no lo saben, pero llegó a 58 mil 460 campesinos, de los más pobres de Guanajuato. ¿A quiénes se les daban los apoyos? Ah, sí, el tractor, te voy a dar 60 mil pesos para tu tractor, aunque cueste 160 mil, ¿verdad? Se les daba a los que podían aportar sus 100 mil pesos. Bueno, ahora no les llegó, porque ahora les llegó a los más pobres. Y yo solamente quiero dar unas cifras, porque son importantes. Aquí a Guanajuato, sin que el gobierno del estado tocara ese dinero, se le dieron apoyo a 784 mil 178 Guanajuato. 58 mil 460 a través de Proagro. Pero también se repartieron 4 mil 497 en microcréditos. A jóvenes construyendo el futuro que si bien son de la ciudad, también son del campo. A 10 mil 306. Becas a la educación media superior en todas estas preparatorias, bachilleratos del campo y también de la ciudad. A 146, 45 mil 928. Becas a universitarios, porque también hay gente en el campo. 8 mil 35. Becas a educación básica, 156 mil 88 personas. A los niños y niñas con este cuento de las estancias infantiles se apoyaron a 11 mil 430 familias. A los adultos mayores que también están en el campo. Se apoyaron a 359 mil 3 personas. Y a discapacitados se apoyaron a 30 mil 430 familias. Esto equivale que fueron apoyados en el estado de Guanajuato de manera directa, sin que lo toquen alguien, más que el beneficiado a 784 mil 178 familias. No más los programas sociales para campañas electorales, para que votes por mí. No más. Por eso se quitó el apoyo a los diputados federales que hacían sus transacciones y que en muchos casos había una parte para los interesados. Se acabó a través de los diputados federales. y en todo el apoyo que llegue en el dos mil 20 serán apoyos directos. Habrá seis almacenes en el estado de Guanajuato donde se pagará con precio de garantía y con subsidio para todos aquellos que necesiten comprar a un buen precio el maíz, el frijol, el trigo para pan. Esto es para los más pobres. Y los más ricos se quedarán esperando sus aportes. Y tengan la seguridad que la productividad agropecuaria no bajará. Porque los que tienen dinero en el campo y es un negocio y ha sido toda la vida su negocio, van a seguir invirtiendo. Pero esos que no podían, esos que no tenían para producir, esos van a tener para producir. Porque se seguirán entregando sus mil seiscientos pesos a todos aquellos que tengan tierras de temporal y tengan menos de menor de estado. Y a aquellos que tengan tierras de riego, se les dará sus mil pesos para la cosecha. En este año, por si no sabían, se entregaron en un soquero en marzo y en abril todos estos aportes.